Y no es muerto, no es muerto Es muro de arena, es muro de arena Es rosa, pareces con la diosa Es ver un tonto, es como que le gana Y tu mirada es tan preciosa Es que yo, me voy a enamorar Es lo que me da más, lo que me ha sujetado Es lo que me da más, lo que me da más Eso me da más, lo que me da más Es también tu luz, me da más Es rosa, me da más No, no, no. 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 No, no. No, no.